Este viernes 29 de abril, los candidatos a la gubernatura de Oaxaca presentarán a la ciudadanía sus propuestas de trabajo a través de un debate público. El debate favorece el intercambio de ideas para que oaxaqueñas y oaxaqueños expresen su voto de una manera informada. El IEPCO garantiza la imparcialidad en este ejercicio democrático e invita a la ciudadanía a seguir su transmisión y ser parte de las elecciones 2016. Podrás ver el debate en los canales 9, 9.1 y 36.1 de televisión abierta, así como en el canal 150 de televisión por cable. También podrás escucharlo en la radio por el 92.9 y el 96.9 de frecuencia modulada. O bien, ingresar a www.iepco.org.mx para ver la transmisión en línea. Viernes 29 de abril a las 19 horas por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Oaxaca Debate 2016 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca